La EINA, Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, cumple 10 años. El 14 de abril de 2011, esta escuela comenzó su andadura. Cuenta con más de 4.700 estudiantes, 743 profesores y 164 profesionales de administración y servicios. Por ello, es uno de los centros docentes de mayor envergadura de la Universidad de Zaragoza. La EINA nació como fusión del Centro Politécnico Superior y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura se ofrecen un total de 9 titulaciones de grado, 11 de máster y 9 títulos propios, a los que se han añadido un doble grado, un programa de grado consecutivo y tres programas conjuntos de máster. Los alumnos de la escuela nos han contado cuáles fueron sus motivos para cursar un grado en Ingeniería. ¿Sobre por qué elegí hacer Ingeniería? Básicamente, desde pequeño siempre he tenido esa vocación o esa afición por los números, las matemáticas. Y la verdad es que me gusta resolver problemas y sobre todo saber que lo que hago tiene una aplicación real y que al final, en última instancia, puedes ayudar a la gente. La verdad es que Ingeniería últimamente había sido una opción muy clara para mí porque siempre me han gustado las ciencias. De hecho, estudié el bachillerato científico con dibujo técnico, pero tenía claro que no quería estudiar algo muy específico y único, como pueden ser las carreras de física y matemáticas. Conforme pasaron los años, me fui interesando más en la tecnología y la informática y decidí escoger Ingeniería informática. Además, nos han trasladado su experiencia en la EINA. El buen clima, el compañerismo, pues todo ello que a pesar de quizás esa exigencia que he nombrado, pues te impulsa a seguir con la carrera, a seguir estudiando, a seguir esforzándote. La verdad es que son unas instalaciones súper nuevas que proporcionan todo lo necesario y más a los estudiantes de Ingeniería. Los laboratorios son nuevos, hay muchas salas de ordenadores con ese equipamiento nuevo que funciona perfectamente. Llevo cuatro años en la EINA y no puedo estar más contento porque siempre hay un ambiente de compañerismo y ayudarnos todos entre todos. Y los profesores siempre han estado apoyando. Sus 62.000 metros cuadrados incluyen más de 70 aulas y 80 laboratorios, así como la frecuentada biblioteca y patia. José Antonio Yagüe Fabra, director de la EINA, nos ha explicado lo que han supuesto estos 10 años. Son 10 años en los que esa fusión ha dado como resultado algo que yo creo que es, sin duda, mejor que la suma de los dos centros anteriores. Nos hemos unido para sumar y para conseguir una imagen de la ingeniería, de la arquitectura única, potente, fuerte en nuestra ciudad y también en nuestra universidad. Según Yagüe, uno de los objetivos de la EINA es mantenerse como ejemplo a seguir. Mirar hacia el futuro, que es lo que siempre intentamos. Mirar hacia un futuro en el que tenemos que seguir siendo referentes de formación, de investigación, de transferencia en nuestros ámbitos de ingeniería, que son muy importantes. Para conmemorar sus 10 años de vida, la EINA organizó el miércoles pasado una sesión en la que se contó con personajes tan ilustres como la viróloga del CSIC, Margarita del Val.